De la mano del entrenador español Manolo Jiménez, el AEK Atenas vuelve a ganar la Liga Griega en 2018, 14 años después de la última que logró en 1994. El AEK Fútbol Club, Atletikienosis Constantinopleos, que traducido significa, Unión de Atletas de Constantinopla, conocido popularmente como AEK Atenas, es uno de los cuatro grandes clubes de fútbol que dominan el fútbol griego. Fue fundado el 13 de abril de 1924 por refugiados griegos de Constantinopla, la actual Estambul, movilizados durante la guerra greco-turca. Los refugiados querían otorgar al club una simbología, que le recordara a su lugar de procedencia. Como escudo eligieron al águila bizantino de doble cabeza, con sus colores originales de oro y negro, que también lleva la iglesia greco-ortodoxa. El AEK es uno de los clubes más exitosos del fútbol griego. A fecha de 2018, ha logrado nada más, ni nada menos, que 30 títulos oficiales, incluyendo 12 campeonatos de liga, 15 copas griegas, una copa de la liga, y tres supercopas. Actualmente juega como local, en el estadio más grande de Grecia, que es el Estadio Olímpico de Atenas, con una capacidad máxima para 75.000 personas. El 7 de junio del 2013 sufre el peor momento de su historia, al terminar el concilio de la AEK, se decidió que el club se convirtiera en un equipo amateur, y no formaría parte de la Superliga griega para la temporada 2013-14. El club se autodescendió a la gamma etniki de Grecia. Logró regresar a la Superliga griega tres años después para la temporada 2015-16. En la época de los 90, el club vivió uno de sus mayores éxitos, al ganar tres años seguidos de 1992 a 1994 la Superliga griega, con grandes jugadores como Basilios Tsiartas y Daniel Batista. Tanto en liga, como en copa, es el tercer club griego que más títulos ha conquistado. Previamente, en los años 70, el club escribió una de las más gloriosas páginas de su historia, al alcanzar en 1977 la semifinal de la Copa de la UEFA, después de eliminar equipos tan solventes como el Dinamo Moscú, el Derby County y el Spark Rangers de Inglaterra, y el Estrella Roja de Belgrado. En la semifinal ya no pudo superar a la Juventus. El AEKA tiene una de las aficiones más populares y seguidas de toda Grecia. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.